El campus universitario bullo hoy de actividad con la primera jornada de selectividad de la PEBAU. Nos encontramos aquí con David Darbona, que es coordinador de la Escuela de Arte, y nos va a explicar un poco el ambiente que ha percibido durante estas primeras horas. David, ¿qué tal ha empezado este? Pues bueno, muy buenos días a todos. La verdad que soy vocal de la Escuela de Arte, a nuestros bachilleros, y la verdad que están muy nerviosos. La verdad que en principio no ha habido ningún tipo de incidencia. Todos estaban preparados con sus DNI, muy entusiasmados. Claro, tened en cuenta que se juegan muchos de ellos el poder cursar la carrera universitaria que quieren. Y nada, chicos de diferentes bachilleratos, del científico, del artístico, de las energías sociales, hoy se hacen tres pruebas importantes, que son las comunes. Primero ahora tienen lengua castellana y literatura, después tienen un pequeño descanso, tienen inglés, y después tienen o historia de España o historia de la filosofía, que este año con la Lombloy es una de las novedades. Y nada, tendremos que estar aquí tres días con nuestros chavales, bueno, pues dándoles aliento y hacerles pensar que es un trámite que tienen que hacer y que seguro que lo hacen maravillosamente. ¿Ha visto muchos nervios ahora a primera hora? Estaban nerviosos, yo la verdad es que cada vez que vengo, pienso cuando yo me tocó, ¿no? Tuve que ir ahí al Siete Colinas a hacer la acertividad de los nervios, las mamás y muchos papás acompañando a sus hijos, y la verdad es que las criaturas estaban nerviosos, ¿no? Ya impone el pasillo que tienen que coger, la aula que tienen que coger. Pero bueno, también llevaban todos una gran sonrisa, así que nada, le deseamos que estos tres días sean los más prósperos posibles. Así que, qué bien en general, vamos, y el coordinador que viene de la Universidad de Granada, en principio no hay ningún tipo de incidencia, o sea que por lo visto, hasta ahora va todo bien. Queda todavía tres días, pero ha ido todo muy bien. Vosotros que habéis acompañado a estos chavales durante los años de formación, ¿también tenéis algo de nervios? Hombre, siempre tienes nervios, ¿no? Porque sí que es cierto que la selectividad es un examen muy puntual, quien, hoy lo decían los medios de comunicación, nueve de cada diez chavales la aprueba. Pero tú tienes, tú tienes que durante un curso académico, tienes muchos recursos para evaluar y para calificar a los alumnos, es mucho más que un examen en el que te juegas todo. En general, el que le ha ido bien, le tiene que ir bien, pero después hay sorpresas, ¿no? Muchas veces a un chico que es brillante, pues allá puede estar peor, o a algún chaval que a lo mejor no se le ha dado una asignatura y da el subidón. Entonces, bueno, en general suelen asemejarse a las notas, pero es verdad que hacer un único examen, los nervios, que te caiga lo que es maestro, son mucho las variantes, pero bueno, yo creo que sí. Ahora no es lo mismo evaluar un examen puntual, el que no conoce, a tener un año entero de evaluación a un alumno que le premia por muchos más criterios de los que hay puntual, pero se tiene que acostumbrar que la vida es así y las oposiciones son así y la realidad es esto, se van a tener que enfrentar a muchos retos que en principio no están preparados, pero lo estarán. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí y nada, los chavalitos que han entrado muy tempranito y están todos, además no llega ninguno tarde, o sea que nada, gracias a vosotros y nada, que a la sociedad caballa, que si lo veis por las calles a los chavalitos, darle ánimo para estos tres días, que ninguno deje de hacer ningún examen. Pues estamos a las 8 y 29 prácticamente, a un minuto de comienzo el primer examen, que va a decidir el futuro de muchos de estos alumnos y ya notan que hay un silencio enorme alrededor, porque están todos concentrados para empezar, comienza la selectividad aquí en Ceuta en un minuto.